El Consejo Municipal de Mesquite ha convocado a una votación extraordinaria el 13 de noviembre para someter a consideración de los ciudadanos una propuesta de paquete de bonos por 125 millones de dólares que serán destinados a la reparación de más de 100 millas de calles residenciales en toda la comunidad. A comienzos del año, un comité de propuesta de bonos para calles integrado por ciudadanos le recomendó al Consejo Municipal someter al voto de los electores un plan de mejora por 125 millones de dólares para la reparación de calles residenciales deterioradas de mesquite. A continuación, los copresidentes del comité explican. Tenemos problemas de seguridad relacionados con las calles. Tenemos problemas económicos relacionados con las calles. Tenemos problemas de valor relacionados con las calles. Las calles para ser reparadas son aquellas que son designadas por la ciudad como 4. Los fondos recaudados mediante la venta de bonos se emplearán en la mejora de calles residenciales de cuarto grado. Primero, se repararán las calles residenciales de cuarto grado que están en peor condición. Podría estar preguntándose, ¿qué es una calle de cuarto grado? El Departamento de Obras Públicas de la ciudad examina anualmente la calidad de las calles en mesquite basado en varios factores. A cada calle se le asigna un grado de deterioro. Una calle de primer grado tiene un bajo deterioro. Una calle de segundo grado tiene un deterioro satisfactorio. De tercer grado tiene un deterioro pasable. Y de cuarto grado se determina que tiene un alto deterioro o está en mala condición. Puede ver el grado de deterioro de cualquier calle de mesquite al consultar el mapa interactivo en el sitio web de la ciudad, cityofmesquite.com, barra inclinada, street grades. El Departamento de Obras Públicas actualiza el mapa constantemente a medida que evalúa las condiciones de las calles de nuestra comunidad. Con los fondos que se generen con la venta de bonos, las reparaciones incluirán la adición de concreto y aceros reforzados, así como nuevas aceras y rampas para discapacitados donde sean necesarias. Para implementar estas mejoras, las calles que serán reparadas se agruparán por zonas para mantener la eficacia en la construcción. Se terminará toda obra pendiente de reparación o reemplazo de tuberías subterráneas antes de que se efectúen mejoras. Las obras de mejoras comenzarán a finales de 2016. Otra pregunta que debe hacerse es, ¿cómo se procederá con respecto a las calles que no sean reparadas con los fondos del paquete de bonos? Las reparaciones de calles no residenciales y vías públicas, como por ejemplo la Avenida Galloway, se financian con otras fuentes de financiamiento y mediante la participación económica con otras entidades como el Condado de Dallas. La reparación y las mejoras de autopistas son responsabilidad del Estado o del Gobierno Federal. Una porción de la tasa de impuesto municipal se utilizará específicamente en el pago de la deuda del bono. Si los votantes aprueban los bonos para la reparación de calles, se calcula un aumento en la tasa de impuesto de 9.4 centavos durante los próximos cinco años. En el caso de un propietario de una vivienda promedio de mezquí con valor de $82,285, el aumento de la tasa de impuesto podría ser de $7.62 al mes hasta el año 2020. El impuesto municipal sobre la propiedad que pagan los dueños de vivienda de 65 años de edad o más, quienes gozan de una exención porque tienen más de 65 años, no incrementará, siempre que permanezcan en la misma residencia y no le hagan reformas considerables que incrementen el valor sujeto a impuesto de sus viviendas. Y ahora, podría estar preguntándose, ¿cómo se compara actualmente las tasas de impuestos sobre la propiedad de mezquí con respecto a otras ciudades de la región? Mezquí hace una comparación con siete ciudades pares al cotejar las tasas de impuestos y servicios. Esas ciudades son Plano, Irving, Carrollton, Richardson, Arlington, Grand Prady y Garland. Al término del año fiscal 2014, la tasa de impuestos sobre la propiedad de mezquí de $0.64 por cada $100 del valor de una vivienda es la cuarta tasa más baja entre esas ciudades. Otra pregunta común es, ¿puede la ciudad reparar calles residenciales sin que se efectúe esta elección para el paquete de bonos? Cada año, la ciudad presupuesta más de un millón de dólares para el mantenimiento común de calles y callejones. La ciudad procura reparar aproximadamente nueve millas de calle anualmente. No obstante, las calles se deterioran tres veces más rápido de lo que pueden repararse con los recursos actuales de la ciudad. El Consejo Municipal no incrementó los impuestos ni convocó una elección para paquete de bonos durante los últimos ocho años, debido al impacto adverso que la recesión de 2007 produjo en los residentes de Mezquit. Si los votantes autorizan la venta de bonos y la ciudad pide dinero prestado, ¿tienen la capacidad para reembolsar el préstamo? Mezquit tiene una calificación crediticia AA+, que es la segunda calificación más alta del sector crediticio. Entre las siete ciudades pares, Mezquit empata en el segundo lugar con la mejor calificación en la devolución de obligaciones de deudas. A medida que el proceso de educar al público continúa, estos son algunos puntos claves que se deben saber. La votación temprana inicia el 19 de octubre y continúa hasta el 30 de octubre. El 3 de noviembre es el día de elecciones. Para obtener más información, vaya a cityoffmesquit.com barra inclinada Street Bond. Este sitio web especial contiene información adicional, así como respuestas a otras preguntas de la comunidad. Esperamos que este video de educación pública les haya resultado informativo y los alentamos a votar en esta elección. Gracias. 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 Gracias.